Muy buenos días a todos, soy Fulagor y bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, por fin ha salido el episodio 2 del anime de Pokémon aquí en Youtube de Pokémon Alas del Crepúsculo, el primero la verdad es que fue la hostia, me encantó tanto el tema de la animación como el tema de, o sea, todo, o sea, me gustó absolutamente todo parecía que iba a ser, o yo pensaba que iba a ser un capítulo semanal, molaría tío, todo en plan todos los viernes capítulo de Pokémon Alas del Crepúsculo, pero al final va a ser una vez al mes ¿Alguien sabe cuántos, cuánto va a ser en plan, o sea, cuántos meses, cuántos capítulos van a ser? ¿Alguien lo sabe? Porque no tengo idea, por cierto, estoy en directo, así que ahí está, la gente se está sufriendo porque tengo un montón de peña que está ahí en plan, mirad, bueno, lo podéis ver, lo podéis ver aquí si le doy, aquí está la peña comentando a otro en plan, Dios míralo, 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 pues en fin, vamos a ver el capítulo porque tengo unas ganas absolutamente alucinantes, espero que no decepcione, mucha gente me ha dicho que me voy a enamorar de alguien así que vamos a ver si es verdad, ¿me enamoraré de alguien? No, si no, no tengo ni idea solo espero que me guste igual que me gustó el capítulo 1 y que mantenga el nivel, que creo que es lo que todo el mundo quiere por cierto, me encantaría que dejarles un like, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún maldito vídeo y ahora sí que sí que adelante, comand boa, a ver, vámonos Dios, tío, es que me flipa la animación, ¿eh? Dios que me gusta Dios, me encanta Corvina Perdió contra Lionel y está flipando, guau, tío, te lo juro es que me, me, me había un taxista de Corvina ahí arriba, ¿eh? Dios que guay, tío es que está guapísimo 3 macho, macho, macho qué, macho y a entrenar, ¿no? Dios, el área silvestre es que claro, tú ves esto y luego ves el del juego y dices, pues lo mismo es una puta mierda, ¿sabes? ojo, Pokémon, Snorlax Charizard con Lionel ah, no, es Raidon vale, vale, vale no hay nada guapísimo, tío yo eso no puedo hacerlo imposible que ese brazo levante todo lo que ha levantado es espectacular, chicos mira, el macho te ha preocupado en plan oye, te estás pasando un poco, ¿no? esto me recuerda un poco al capítulo en el cual Charmander casi se muere y captura Ash a Charmander ¿sabes? ojo amiga, estás estás un poco en la mierda, ¿eh? no quiere pelear cuidado cuidado ay, la cueva que se va abajo a tomar por cua la calia al pollito ah, claro el teléfono se ha caído antes fuck el iPhone se lo dejó en el taxi como frío como frío frío se dejó su móvil en el taxi así en el área silvestre esto es un poco fuck, ¿eh? un poco fuck, sí que es dios es que mira, es que tengo tantas cosas que decir aquí que me dan mucha rabia ahora hablamos no importa cómo miré a ellos atrás atrás me siento desculpada soy un entrenador a este no me derro a Leon o a nadie por eso por eso que cute el macho que cute el macho oh, gracias que pone ah ha mirado un reflejo, ¿no? va descalza, chicos va descalza jodas ojo como llora, tío ahora, Luffy imagínese un crossover Pokémon cross One Piece ahí está el Corbinate y el móvil, ¿no? oh, Lionel oh, gracias el taxi el móvil, ¿no? aquí, tu teléfono te dejaste es la polla, tío te lo juro ¿y esto qué? ¿qué parte de Galar es esa, tío? ¿será de las nuevas de las nuevas expansiones? qué guapo está esta mierda te lo juro está mazo guapo esto, tío te lo juro me flipa mira, Paul congoló y ya está, tío esto es una oda increíble al universo Pokémon, tío o sea cada puto vídeo es una puta maravilla te lo juro cada vídeo es una maldita maravilla hermano de verdad o sea viéndolo visto chicos es como me da rabia que Galar se haya quedado en lo que se ha quedado sabiendo que si hubiesen quizá tenido un año más de desarrollo a lo mejor hubiesen hecho algo mucho mejor o sea no me jodas ves estos vídeos, tío y ves que Galar es precioso cuando objetivamente Galar es la región peor diseñada de la historia de Pokémon pero luego ves estos vídeos ves todo lo que hay todos los trasfondos de cada entrenador etcétera, etcétera y dices no me lo puedo creer o sea, por ejemplo tío esta es la quinta líder de gimnasio una líder que solo sale en Pokémon espada porque en Pokémon escudo está la de la de fantasma bueno, el de fantasma no es un chico una chica siempre dudo me cago en la cona y y al final ves el trasfondo de una entrenadora que ni siquiera es de una o sea, no sale las dos versiones imaginaos el trasfondo que puede tener un entrenador que si que sale en las dos versiones entonces me da toda rabia tío, a lo mejor al final si que tienen razón la gente que ha dicho que que el desarrollo de Pokémon ha ido prácticamente a contrarreloj que Nintendo les ha obligado a sacar el juego etcétera, etcétera y y a lo mejor ellos ni siquiera o Game Freak ni siquiera quería sacar las expansiones que han salido este año o que van a salir este año tanto en junio como en octubre o en septiembre creo que es sino que querían sacarlo todo de una y con más Pokémon etcétera, etcétera en fin las zonas del juego hay zonas del vídeo perdón, creo que van a ser de la expansión supongo que sí y a ver hablando ya de las expansiones espero que tengan algo bueno espero que tengan algo digamos de lo diré algo de de chicha en cuanto a historia espero pero es que me da la sensación chicos de que no va a tener tanta historia simplemente va a ser una nueva zona donde tú vas a tener que atrapar tus Pokémon y donde va a haber quizá un par de diálogos y ya está yo quiero que haya una historia quiero que tardes en pasarte las expansiones ¿vale? quiero que tardes en plan rollo yo que sé como 2, 3, 4, 5 horas de historia me gustaría pero todo el mundo sabe que evidentemente no va a ser así así que nada más chicos me gustaría que dejarais su like me ha encantado el mes que viene en marzo supongo que será el 18 de marzo porque cuando salió el episodio 1 de Pokémon alas del crepúsculo a ver lo estoy mirando alas del crepúsculo español el 1 el 1 ¿cuándo salió? alas del crepús a ver es que lo he puesto mal crepús culo español salió hace un mes que salió el día 15 de enero así que 15 de enero 18 de febrero supongo que saldrá pues eso en torno al día 15 de marzo 18 entre el 15 y el día 20 podemos decir ¿no? así que en fin chicos me gustaría que dejarais un grandísimo like comentario todo lo que queráis me ha encantado me ha flipado y esto es una oda a galar que de verdad es alucinante y tengo un montón de ganas de seguir viendo estos episodios venga chicos chao 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 chao